El ingeniero Alfio Ley Bajil, administrador de la Autoridad Local del Agua, ALA, dijo que el taller dirigido a profesores de la región culminó con gran expectativa y se ha creado el Comité de Promotores de la Cultura del Agua. Él mismo realizará diferentes actividades a las instituciones educativas para concientizar a niños, adolescentes y padres de familia con respecto al cuidado del líquido elemento. Ahí quiero resaltar y quiero felicitar y también agradecer que la preocupación nos alberga a todos en el tema de Cultura del Agua, especialmente a los profesores. Los profesores, los docentes quienes enseñan en los colegios son muy importantes, uno de los rubros muy importantes porque a los niños hay que ir capacitándolo, hay que ir demostrándolo, hay que ir enseñándoles buenas prácticas en el manejo del agua, tanto en sus hogares como en diferentes usos, porque el agua está inmerso en toditos los usos, no hay un uso que no se tenga que hacer sin el agua, el agua es vida. Y eso quiero felicitar a los docentes quienes en una capacitación del 19 al 21 del mes de enero, del mes de febrero, llegaron a un acuerdo donde conformaron un comité, un comité de promotores de la cultura del agua Tumbes, excelente, excelente. Es un comité que va a permitir trabajar en temas relacionados a la cultura del agua que va a ser de una forma inmersos dentro de la currícula, a través del convenio que tiene la Autoridad Nacional del Agua con el Ministerio de Educación. Este grupo humano profesional está conformado por docentes de las tres UGLs de nuestra región. Los profesores quienes conforman este comité es el profesor Noé Ruiz Valencia, es de la UGEL Contraadmirante Villar de Zorritos, la señora Rosa de Rodríguez de Contraadmirante Villar también de Zorritos como secretaria, Ana María Rebaza García como tesorera, Emeterio Somontes, Casa Verde, Valenzuela, Orlando Silva Medina. Ellos son los vocales, tres vocales. Este grupo de promotores ayudará mucho a trabajar el tema de cultura del agua, ya que el tema de cultura del agua es parte de la gestión y la gestión del agua debe ser gestión multisectorial. Por otro lado, el administrador señaló que marzo es el mes del agua y por ello vienen programando diferentes actividades que se llevarán a cabo en las semanas del 16 al 22 de este mes. Por diferentes motivos estamos celebrando el mes del agua en una semana del agua, que se llama Semana del Agua por el Día Internacional del Agua, que es el 22 de marzo. La Semana del Agua iniciamos nuestras actividades el día 16 y culminamos el día 22. El día 16 iniciamos con una misa, una misa en la iglesia central y el desfile y un izamiento de pabellón nacional, que es el domingo 16. El lunes continuamos con el izamiento de la bandera en el gobierno regional de aquí en Tumbes y luego tenemos también una conferencia de prensa para ver el tema de... Conferencia de prensa, apertura y brindis por inicio de la Semana del Agua. Con todo lo que es la prensa, la comunicación, quedan invitados todos los medios de comunicación a esta conferencia. Previo también les vamos a hacer conocer con documento para que asistan a esta conferencia de prensa. El lugar va a ser aquí en la misma institución, en el auditorio aquí del ALA. Además habrá una ciclovía en el distrito de Corrales y el concurso de dibujo y pintura, donde podrán participar alumnos de los diferentes niveles de educación básica regular.